El haber nacido en Sambo es una gran bendición ¡Intimidad! ¡Un pueblo enzazando a los laborales, lo que la pasa! ¡Porque siempre seremos los bailas! ¡Eso! ¡Sajo! ¡Sajo! ¡Eso! 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 ¡Porque donde va el unzambo, a todos, se hace el baño de mi hogar! El haber nacido en Sambo es una gran bendición Donde sea que yo baile con todo mi corazón En la venda sin un zampo es una gran bendición Con mi boca bailaré hasta el día de mi muerte Fue cuando estamos la paz, la he ido bailando con la espalda Para mi linda mamita que no se suena en el sonador Fue cuando estamos bailando, siempre cantamos por la pasión Para mi linda mamita que no se suena en el sonador Quiquicho, 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 por siempre, por siempre, salvo Por siempre, por siempre, salvo Nunca olvidaré aquella promesa de camborar Zambos de corazón por mi mamita del sojabón El haber nacido un zambo es una gran bendición Donde sea que yo baile, pongo todo mi corazón El haber nacido un zambo es una gran bendición Con mi boca bailaré hasta el día de mi muerte Júbamos la paz, la he jo bailado por las pasiones Para mi linda mamita que no se suena en el sojabón Júbamos la paz, bailamos siempre cantando por las pasiones Para mi linda mamita que no se suena en el sojabón Sabes que soy, somos los dos, somos los sapos con gran devoción Mi corazón siempre con vos, mi mamita del sojabón Sabes que soy, somos los dos, somos los sapos con gran devoción Mi corazón siempre con vos, mi mamita del sojabón Vuelta, salmos y amorales, mi mamita del sojabón ¡Ey, ey, ey! Con fe y devoción, obtien la mitad del sojabón Solo somos los sapos con gran devoción La que la paz son los retos, los retos son los retos.